Muy buena noche, mi nombre es Claudia Mendoza y estamos en Vivan las Mujeres por el placer de ser mujer. El día de hoy pues es una edición especial, vamos a transmitir Vivan las Mujeres, nocturno por así decirlo, y realmente para mí, por supuesto que es un placer porque tengo el honor de presentar el día de hoy a Toan, él es sacerdote budista, es maestro de meditación, vivió ocho años en el Templo de Toronto, Canadá, y también es pintor, ahorita nos va a platicar un poco al respecto. Toan, ¿cómo estás? Muy buena noche. Bien, gracias, gusto de recibirte en Claudia. Hombre, no, el placer, la verdad y lo digo muy honestamente, es para mí el placer, es un honor estar aquí. Déjenme les platico un poquito, el lugar es divino, es realmente hermoso este lugar, este templo, me parece que podemos llamarlo así porque en cuanto pones un pie dentro de este lugar, en verdad la energía cambia, ¿no? Justo te platicaba un poco de, venía del tráfico y bastó con entrar a este lugar para sentir ese cambio de energía, la energía además que tienes tú, que tiene Juanita, que también nos recibió, pues en verdad estoy muy agradecida, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a comenzar, Juan. Cuéntanos un poquito, el día de hoy pues queremos por supuesto hablar de meditación, ¿no? El centro se llama Sociedad Budista para la Sabiduría Compasiva. Sí. Podríamos comenzar un poco por explicar qué servicios brindan aquí, qué es lo que hacen aquí. ¿Nos podrías compartir un poquito al respecto, por favor? Claro que sí. Bueno, de hecho, estrictamente hablando, no es un templo porque no, digamos, no estamos así, no usamos ese nombre, es el centro budista Zen. Tenemos actividades, recibimos a gente los domingos, hay servicio abierto al público todos los domingos de nueve y media a once de la mañana. Entonces, es una oportunidad para cualquiera que quiere probar, acercarse, qué es eso de la meditación, qué es eso de estar en silencio sin hacer nada. En realidad sí hacemos, pero es un poco más sutil el hacer. Y una vez que, bueno, la gente puede venir cuantas veces quiera los domingos, pero el siguiente paso, si tienes más interés, es tomar un taller de introducción a la meditación, que solemos tenerlo más o menos un mes sí, un mes no. Y luego, tenemos retiros, retiros de un día, retiros de tres o cuatro días. Y para personas que ya tienen realmente un interés muy serio en el estudio y se quieren preparar como maestros, maestras, dharma, llamamos así, pues, también tenemos ese programa. Entonces, se pueden hacer miembros del templo, venir con regularidad y, pues, para estas personas ya les podemos explicar de qué se trata y de los requisitos. ¿Hay algún requisito muy específico que deba conocer alguien que quisiera integrarse hacia dónde voy? La pregunta común, creo yo, es, ¿me tengo que hacer alguna religión? ¿Tengo que comprometerme a algo? ¿Tengo una cuota específica? ¿Tengo que ir? O sea, es como en la escuela, que voy a tener que estar yendo con determinada constancia. Creo que surgen varias dudas. Cuando hablamos de temas como meditación, ¿no? Como, como budismo, ¿no? ¿Hay algo que quien nos esté viendo el día de hoy necesite saber al respecto? Y qué bueno que haces esa pregunta, porque puede ser un poco intimidante, ¿no? Y, francamente, por ejemplo, cuando yo empecé a meditar, pues, si me hubieran dicho budismo, yo hubiera dicho, bueno, eso está muy bien para personas asiáticas, yo qué sé, entonces me hace tan lejano. Para mí era muy claro que yo necesitaba una cierta práctica espiritual, pero sobre todo un ejercicio de concentración, lo más básico, que es la atención plena, que podemos ir hablando un poquito más acerca de eso. Y nosotros hemos querido mantener este centro, también por eso enfatizamos la palabra centro, centro de vista, como un lugar ecuménico donde cualquier persona de cualquier creencia o no creencia, de cualquier tradición, pueda aprender a meditar. Y seguramente eso, si es diligente esa persona, sabemos, sabemos que ofrece una, vamos a llamarle una herramienta de desarrollo interno. Entonces, si eres cristiano, te va a ayudar a profundizar en tu tradición, en tu tradición, en tus creencias. Si eres de otra tradición, judío, o... En fin, cualquier otra tradición te va a ayudar. Qué bueno que haces la diferencia. Nosotros, te interrumpo, nosotros no pedimos a las personas que se hagan budistas, ¿no? Ok. Y es otra cosa, si quieren formalmente después hacerlo, de hecho este año vamos a tener lo que llamamos la ceremonia de toma de preceptos, donde ya formalmente las personas estén. Ni eso, incluso, tampoco les decimos, bueno, definiten por el budismo o no. Pueden ser practicante budista y tener otras creencias. O sea, el budismo es una, es una tradición, es una práctica de sabiduría, sin, libre de dogmas. Ok. Y qué bueno que hiciste la diferencia entre templo y centro. Porque a veces templo nos lleva a una religión, ¿verdad? No, de hecho estamos registrados como asociación religiosa, pero el lugar, por todo, por el lugar donde estamos también, este, vamos a... Estamos dentro del marco legal, de un lugar donde puede una parte de la casa puede usarse para una actividad además de la residencial. Ah. Este, pero creo que también a la gente le impone menos esta cosa de, ah, estás en un templo budista, no, bueno, es un centro, un centro de meditación. Y no impone en absoluto, al contrario, abraza en llegar aquí, es un lugar hermoso, en verdad, en verdad los invito a que venga porque... Tiene una energía hermosa, pero bueno, continuamos justamente con la parte de... Nos podrías platicar un poco de ti, hablábamos de que eran talleres, ¿no? Meditaciones. Entonces, podrías hablarnos un poco de ti, ah, así que platicarnos con quién nos vamos a encontrar, por favor. Bueno, a ver, de mí nada más diré que hace unos 32 años o 33 me interesé mucho por la meditación. Bueno, básicamente yo claramente me daba cuenta que necesitaba mejorar mi concentración, mi atención plena. Y por otro lado también tenía la intuición, o la necesidad, no es que intuición, ya era muy claro, que también quería yo acercarme a alguna práctica espiritual. Y yo crecí dentro de la familia cristiana, católica. Entonces, cuando supe de la... que había una práctica, que había un ejercicio donde te sentabas en silencio y hacías algo tan simple como poner atención plena en tu respiración. Cuando supe de eso dije, es que esto, como que todo se juntó, se juntó mi necesidad de tener una concentración mucho más limpia, más plena. Y poco a poco que fui, ya entrándome en las enseñanzas budistas, fui encontrando una serie de guías, de enseñanzas que, como dije, son muy libres de dogmatismos. Son, vamos a decir, son muy aterrizadas, tienen sentido. Básicamente de lo que trata el budismo, si lo ponemos de la manera más simple posible, es que sufrimos, reconocer nuestro sufrimiento, entenderlo, verlo, aceptarlo y empezar a trabajarlo. De eso se trata. Entonces, a mí me parecía a veces que la... bueno, esa era mi percepción. Que en mi tradición católica, a lo mejor simplemente no lo supe, fui poco hábil en verlo, pero el caso es que yo no encontraba un modo... Como que encontré una brecha enorme entre ese ideal al que apunta la enseñanza y el encontrarme con mis alimentaciones. Entonces, con lo que encontré, el budismo básicamente es, primero, un ejercicio donde yo puedo trabajar con mi mente y cuerpo, que es la meditación. Y luego, ah, pues una serie de guías, este, por ejemplo, los preceptos, este, una serie de guías muy claras, donde, ah, pues, ok, sí es cierto, tengo un montón de limitaciones, pero puedo, este, ya veo un camino, ya veo un camino. Eso es lo que todo se me hizo más claro. Te diré que, un poco para... porque creo que le puede servir a otras personas. Y es un ejemplo un poco... con cierto amor. Cuando me dijeron, cuando dije, no, yo tengo que hacer algo para mejorar mi atención. Y esto fue que iba... una tarde fui a una librería, iba en mi carrito, tenía toda clase de pensamientos, toda clase de ideas. Y mientras iba caminando, iba manejando, llego, estaciono mi carro, meto no sé qué cosas en la cajuela y dejo las llaves pegadas en la cajuela. Y me voy a la librería y, pues, claro, regresé y ya no había coche. Obviamente, la siguiente vez que vi el coche, estaba sobre, en un terreno baldío, por ahí, por la Magdalena Contreras, sobre cuatro ladrillos. Bueno, sobre, no está bien. O sea, bueno, mira, también, como mencionaste, me dedico a la pintura y siempre he considerado que es una fortuna el poder pintar. Y le tengo gran cariño a mí, a ese trabajo. Entonces, también yo notaba, bueno, estoy trabajando, estoy pintando y siempre están muchas ideas ahí. Vienen y van, y vienen y van. Y me doy cuenta de que hay una energía que simplemente se está perdiendo. La pintura es estar plenamente en ello. Entonces, bueno, no es nada más la anécdota del carro. Entonces, este, como te digo, ah, bueno, y alguna vez fue conmovedor porque fui, seguido iba al campo a caminar, a correr. Y una vez vi unas personas que estaban muy silenciosas sentadas allí en el campo. No sé qué estarían haciendo, de meditación si era yoga o meditación zen o qué, pero fue muy conmovedor ver ese silencio. Claro, ayuda el campo, ¿no? Claro. Pero simplemente una persona muy, que está en atención plena, en gran tranquilidad, es conmovedor. Y entonces yo dije, no, no, esto es para mí. Ok. Pues justo entonces así fue como llegaste a todo esto. Sí. Y yo creo que la anécdota del auto es chistosa el día de hoy, pero seguro en ese momento. Pues sí. No debe haber sido una buena experiencia. Sí, sí, fue que no. Pero, bueno, creo que nos da claros ejemplos de lo que a cualquier persona nos puede ocurrir. Y te agradezco mucho compartir esto porque a veces podemos llegar con un maestro, con un sacerdote, con un guía, como lo queramos decir. Y tú al inicio mencionabas lejano. A veces esto se siente lejano. Y puedo decir y acepto el día de hoy, que para mí a veces me sigue pareciendo muy lejano lograrlo evitar. Entonces, al compartir esto creo que no voy a ser la única persona que se identifique con estas situaciones. Y entonces, me permite pensar que no lo puedo lograr, ¿no? Y que además, el día de hoy, en este contraste que mencionaba al inicio de llegar con estrés, tráfico, tal, tal, tal. Y verte a ti, ya Juanita, en esta paz plena, en este lugar lleno de tranquilidad, hermoso, recibiéndome con tanta paciencia y amor. Es como, sí se puede, o sea, sí hay momentos en que se puede. Y entonces, esto me lleva justamente a adentrarnos un poco más en el tema. ¿Cómo sí lograr? ¿Has hablado de atención plena? ¿Has hablado de meditación? ¿Cómo lo podemos explicar y aterrizar a una vida cotidiana? Todo este tema que a veces, en verdad, me parece que a muchos nos puede seguir resultando lejano. A veces uno puede pensar en esto, es imposible. Porque justo, hay muchas ideas, hay mucha energía, hay muchos pensamientos diario, durante todo el día. Entonces, ¿cuál sería el camino? ¿Cómo podríamos explicar que sí es meditación? ¿Cómo podríamos explicar cómo sí lograr? Bueno, gran pregunta. Bueno, a ver, para tomar un poquito, donde lo dejamos, esto de la distracción, de la dispersión, ahora con la concentración. Bueno, hay una fórmula muy breve que dice, ¿qué es meditación? Meditación es concentración o atención plena. ¿Qué es concentración o atención plena? Unificación. O sea, esta cosa de, que es un hábito, que en mayor o menor medida todos lo tenemos, de estar haciendo una cosa y estar pensando otra. O sea, estás dividido. En realidad, pensar, obviamente, es sumamente necesario. No podríamos organizarnos ni ir a ningún lado sin pensar, sin planear, etc. Pero es esta cosa, es esta gran diferencia de cuando nuestra mente está dispersa, cuando estamos divididos, cuando creemos una cosa pero hacemos otra, decimos una cosa pero por dentro nuestro corazón está en otra. Entonces, es esta, unificar cuerpo, mente, habla, pensamiento, acción. Entonces, finalmente, Zen, meditación es unificación. Y vamos a llamarle la meta, es unificación total. Imagínate cuando a través de la práctica cotidiana vayamos habilitándonos en realmente estar en lo que estamos. La fórmula podría ser todavía más sencilla que la primera que te di. Es, haz lo que haces. Entonces, estás pensando, ah, bueno, piensa, y piensa con claridad. Estás leyendo. Estás platicando con una persona. Ok. Estás abierta a eso. Estás gozando con tus niños. Bueno, eso, pero parece que en vez de ser capaces de estar en el momento presente, vivimos en una especie de permanente insatisfacción, imaginando que hay una como felicidad o algo más adelante que es, eso es lo importante. Todos tenemos como ilusiones, sueños, ideas, ideas de algo que nos va a hacer feliz. O todos sufrimos bastante seguido de esta como continua insatisfacción, ¿no? Si estoy flaco, pues quiero ser un poquito más gordo. Si tengo el pelo chino, lo quiero lacio. Y si tengo lacio, pues voy a ser muy permanente. Entonces, es como el pensar que tu felicidad está en algo que vas a obtener, en un cierto reconocimiento que te van a dar. Cuando tenga mi casa, cuando haga mi exposición, cuando tenga mi hijo, entonces siempre estamos como posponiendo a la felicidad. Entonces, la meditación te da un total giro a esto. Y claro, como es un giro radical, pues cuesta trabajo. Porque estamos adaptados a esto de siempre andar percibiendo algo. O sea, ¿cuál es ese giro? Es ahora, aprender a estar en donde estás. No podemos estar en otro lugar que en el que estamos. Ni en otro tiempo que en el que estamos. Es más, cosas que nos preocupan, por muy serias que sean, no podemos adelantarnos al tiempo de resolver. O sea, que si yo estoy, si yo aprendo a estar plenamente en el momento y en la circunstancia en donde estoy, estoy ayudando a resolver de la mejor manera. Es lo mejor que puedo hacer. Lo mejor que puedo hacer es estar donde estoy. Ahora, tú me preguntas, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, dan ganas de decir tanto. Siendo coherente con lo que estoy diciendo, tiene que ser muy paso a paso. Espero irlo diciendo con cierta claridad. No, la meditación es un ejercicio. Y de hecho, el camino del budismo, el camino del zen, es eso. Eso, un camino que no es que tú te aprendas nada más una serie de guías o de cosas y digas, uy, ya, ya entendí. No, es algo que lo tienes que ejercitar día a día. Entonces, nos ofrece ese camino, esas guías y nos dice, nos dejan las enseñanzas de recordarnos que tenemos todos, todo el potencial para hacer. Pero en ningún momento nos dicen, hay aventón de gratis. No. No hay viajes gratis. Tú lo puedes hacer, tú lo tienes que hacer. Sí. Si lo pones en práctica, vas a ver que sí. Es como un poco como un ejercicio. Es como... Podrá sonar muy fácil, pero... Digamos que uno tiene muy mala condición física. Bueno, ok. Reconozco que tengo muy mala condición física. Bueno, entonces... A ver, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy, por un lado, a alimentarme muy bien. Voy a empezar poquito a poco. Voy a correr o caminar X tiempo diario. Bueno, ok. Voy a dormir bien. Ok. Entonces, empiezas a hacer una serie de pasos y sobre todo la constancia. Día con día. Día con día. Entonces, ah, bueno, vas a ver que tu cuerpo va a ir reaccionando. Ya no le estás dando comida a chatarra, ni todas estas cosas, ni ya no te estás metiendo una clase de cosas, ni no. Entonces, tienes un precio. Es... Exige, exige. Es un trabajo. Esa fue una... No promete nada. Así no te... Esa fue una manera muy amable de decir, hay que echarle ganitas. No, porque me parece y creo que hiciste una explicación muy clara y lo agradezco. Todo implica un esfuerzo, ¿no? Y creo que a eso te refieres. Hay que esforzarse, hay que querer hacerlo. Y, pues, es eso, la clave, ¿no? Como cuando quieres bajar el peso, pues, ¿qué tienes que hacer? Pues, pues, cuidar lo que comes, dejar de comer lo que estás poniendo y sabes que te hace daño. Entonces, ahora habrá que llevarlo justamente a un ejercicio de comunicación. De la misma manera, ¿no? Supongo que es algo así. Sí, y bueno, y esto nos lleva a algo importante, porque, bueno, hay ciertas personas que dicen el budismo es una religión, o el budismo no es una religión, es solamente filosofía y práctica, etc. Religión o no religión es un camino de sabiduría, de ayudar a, que nos ayuda a entender la vida, el sentido de la vida. Y uno podría preguntar, bueno, ¿cuál es la fe budista? Toda esta enseñanza surge de un maestro, un maestro sabio, que fue Siddhartha Gautama, que él quería encontrar una forma de liberarse del sufrimiento. Bueno, esto es complejo. En la India, hace dos mil quinientos años, en particular, para las creencias que había, que prevalecían en ese entonces, daban la visión de la existencia como un ciclo de sufrimiento que, de una existencia a otra, se continuaba. Una especie de rueda. Cada existencia es de un ciclo, y la siguiente, bueno, a lo mejor te va mejor en ese ciclo, pero a lo mejor es peor, pero es como una especie de encadenamiento a un ciclo de sufrimiento, para ponerlo de un modo más simple. Y él se preguntaba, ¿cómo podemos salir de ese ciclo? Si lo visualizamos así, pues debe ser de lo más doloroso. Claro, hoy en día, aquí en Occidente, no... Primero pensamos que esta es la única existencia. En el budismo se cree en el renacimiento, que no en la reencarnación. Es diferente. No es que una misma persona, una individualidad permanezca después de un ciclo de vida. Para ponerlo de un modo más simple, no quiero meterme en enredos con esto, con este tema. Solamente pensemos en la continuidad de la vida. La vida no surge de la nada, ni tampoco al morir desaparece. Es un poco como esta ley de la física. La energía no se crea, ni se destruye. Solo se transforma. Y si lo vemos en el mundo vegetal, en el mundo animal, podemos conectar con ello. El ciclo de las estaciones, como los árboles, las plantas, al morir, forman parte otra vez de la tierra, y la tierra otra vez es la que alimenta a las plantas, etc. Pero bueno, ¿a qué quiero ir? Entonces, el Siddhartha Gautama, entonces, tenía una necesidad muy aguda para sí mismo y para otras personas. O sea, él quería ayudarse a sí mismo y ayudar a otras personas. Encontrar una salida. Y en ese tiempo, en la India, de hace dos mil quinientos años, hubo un movimiento donde muchos jóvenes o adultos, o más grandes, o viejos, se conectaron con ese... confiaron en sí mismos, en que, bueno, primero, no encontraban en la espiritualidad de su tiempo esa liberación. Esa, si tú quieres, fórmula o esa guía. O sea, el Siddhartha agotó lo que los maestros le podían enseñar en ese entonces. O sea, primero fue con los maestros. ¿Qué saben ustedes de esto? ¿Qué me pueden enseñar de la liberación? Lo aprendió y dijo, bueno, ¿es esto? No, pues, yo sigo sufriendo. Tiene que haber algo más. Entonces, llegó un punto donde él, habiendo agotado estas enseñanzas, se vio solo. Totalmente solo. O sea, hizo prácticas ascéticas, hizo muchas cosas. y nada de esto le dio esa liberación. Entonces, es muy, lo plato. Cuento esto porque es muy importante este punto al que voy. En un momento dado, ya no había a quién acudir. Entonces, se queda solo y bueno, cuenta la historia o la leyenda que él recordó cuando tenía como siete años que espontáneamente bajó un árbol, se quedó muy tranquilo y experimentó una paz muy, muy profunda. Que le podemos decir que espontáneamente entró en meditación cuando tenía siete años. Entonces, cuando se quedó solo dijo, bueno, recordó ese incidente y dijo, ¿qué no será este el camino para la liberación? Así de sencillo. Entonces, decidió que, como no había ningún otro camino, dijo, bueno, voy a hacer esto y no me voy a levantar de aquí, se sentó debajo de un árbol, no me voy a levantar de aquí hasta que hasta que no lo descubra, porque ya no tengo nada que hacer ni a dónde ir. Entonces, empezó a meditar. Y ahí, se cuenta, bueno, hay diferentes versiones, ¿verdad? pero en un momento dado su mente se aclara, o sea, se ilumina. El problema de la existencia, de la liberación, todo estaba ahí, ya. y una de las cosas que entendió es que todo ser humano tiene el potencial de tener esa experiencia que él tuvo, de despertar. Todo ser humano tiene la posibilidad de aclarar su mente. Lo que pasa es que no confiamos. es así de simple. Claro, este, suena, suena fácil, y no es nada fácil, porque tenemos que empezar con esto que tú me estás preguntando, bueno, ¿cómo le hago? ¿cómo le hago para serenar mi mente? ¿Cómo le hago para estar atento a lo que estoy haciendo? ¿Cómo le hago para dejar de tener mente dispersa? Y entonces, afortunadamente, ahí entran las diferentes tradiciones que por siglos han desarrollado no sólo han continuado presentando las enseñanzas de lo que el Buda enseñó, sino que toda una cadena de maestros han venido añadiendo a estas enseñanzas. Ok, creo que muchas preguntas las has respondido en este momento, se saturé de preguntas al inicio, y creo que lo ha sido respondiendo, y has respondido incluso preguntas que pensé y lo dije. Bueno, si quieres podemos, a lo mejor no fui muy rápido, yo sé que así como que hice unos... En absoluto, dijiste, no, en verdad cada que puedo lo digo y es que es realidad, este programa a mí me trae muchas respuestas, a mí en lo personal me llena de respuestas la vida y hoy no ha sido la excepción, pero justamente a lo mejor podríamos tocar la parte de cómo el día a día nos afecta en esta atención plena, cómo nos lleva a la dispersión, a confundirnos, e incluso en tus notas mencionabas perdemos el sentido de la vida, yo soy tan ator, cuando a mí me dicen eso, sí me hace un stop y digo, a ver, cómo está eso, perder el sentido de la vida para mí pues casi que no es todo, ¿nos puedes explicar un poco al respecto? Bueno, poquito a poco, si me desvío un poco, tú me recuerdas. No, adelante, si mi pregunta se fue demasiado lejos, nos regresamos. Sí, bueno, a ver, vivimos en una ciudad muy compleja, pero en cualquier ciudad del mundo, pienso que vamos a encontrar, claro, seguramente esperemos, no tantos conflictos como la ciudad de México, pero, en fin, nuestra vida moderna es compleja, es compleja, es estresante, o sea, no ayuda a este tipo de práctica, más bien tiende a agravarlo nuestra dispersión, porque, pues, cualquiera que tenga que cruzar, para seguir hablando de la ciudad de México, el tráfico a X hora, lo que sea, pues, es complejo, y luego, ya todos usamos celular, ¿no? Yo lo uso muy poquito, pero, pero, entonces, en cualquier momento, tienes la tentación de checar si te llegó un mensajito, o te hablan, o lo que sea, está la computadora, donde puedes averiguar cualquier cosa que se te ocurra, investigar, pues, navegar interminablemente en esto, y nuestras actividades también son intensas, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, todos tenemos que ganarnos la vida, este, y, y no solo nuestras actividades son complejas, sino, la de cada una de las personas con las que nos relacionamos, como me decía alguna vez una amiga, ¿no? Es, es increíble cómo la Ciudad de México te ofrece de todo, pero a la vez no, o sea, sí, aquí están mis familiares, ¿verdad? Mis amigos, pero muchas veces no puedo verlos porque, pues, cruzar la ciudad, etc., este, pues, te toma un tiempo cada vez, que muchas veces no tienes, o sea, quiero decir, este, bueno, a ver, por poner un ejemplo, me comentaba un maestro que da clases en la Nacional de Artes Plásticas, ¿cómo al dar sus clases los alumnos de alguna manera siempre están conectados? Que si uno tiene en un oído, con un oído está leyendo a la clase y con el otro están con su iPhone. Entonces, dime tú, ¿cómo puede uno tener mente, una mente más unificada cuando diariamente estamos practicando? hoy mismo tomé un micro y me senté justo detrás del chofer le iba a decir algo, pero ya no le dije nada, fui estrenado, pero venía checando a cada rato su celular que lo tenía aquí junto y venía también comiéndose sus cacahuatitos y ves esto, además de, claro, recibir monedas, dar cambio y ver dónde está, por dónde va. Entonces, pues, como llaman en pocas palabras el multitasking. Ajá, ajá. Este, entonces, bueno, eso tiene su costo. Sufrimos entonces de estrés, es fácil confundirse y si de pronto uno, si uno es un alto y se pregunta, bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esto? y esto trae un montón de cuestionamientos realmente. Esta ilusión de modernidad, de progreso, de que estamos resolviendo más cosas y más cosas, bueno, puede ser que sí, ¿verdad? seguramente la tecnología nos resuelve muchas cosas pero traen una inmensa cantidad de complicaciones muchas de ellas ahora amenazantes como es la amenaza a nuestro medio ambiente y lo sabemos. Entonces, ¿de qué se trata? O sea, en esta carrera por la cada vez más afilada tecnología de punta estamos también acabando con el tejido vital yo echo mucho de menos el campo solía irme hace años a Sonora a pintar paisaje porque me fascina el desierto y ya no lo puedo hacer por muchos compromisos yo trato de salir de cuando y cuando al campo pero pues vivimos en una ciudad donde rara vez se ve la luna o las estrellas donde claro cuando el aire está muy transparente es la ciudad más gloriosa de las ciudades más gloriosas del planeta porque es bellísima la ciudad de México con su cielo transparente pero no muy seguido está así y no pisar la tierra oye día a día ver digamos estamos lo que quiero decir es que estamos alejados de la vida perdemos contacto con la vida y perdemos una perdemos humanidad nos tenemos tiempo entonces ¿de qué se trata? sentido de vida pues sí entonces cuando claro cuando una persona cuando uno bueno reconoce esto y dice bueno sí quiero hacer algo por mí quiero ayudarme y cuando uno se sienta en silencio pruébenlo a ver les digo a te digo a ti Claudia y a quienes escuchan a ver hagan un ejercicio unos cinco minutos no más traten solamente de poner atención en su respiración ¿por qué va a ser difícil poner atención en la respiración? ¿por qué iba a hacerlo? ¿por qué iba a ser difícil estar quieto? justo me pregunté ¿por qué resulta tan difícil? bueno a lo mejor entonces sirve todo lo que he estado diciendo para entenderlo pues ¿cómo no va a ser difícil si está uno corre recorre todo el día y este y con este hábito de siempre estar viendo qué es lo que sigue qué es lo que sigue digo de pronto me viene a la mente una persona que de hecho es una persona muy querida una tía mía que cuando platicamos me pregunta algo oye y esto y cómo te he ido en esto y empiezo a decirle y no no he terminado la idea cuando ya me está preguntando otra cosa y lo mismo y lo mismo entonces es este así es así así es así somos con muchas cosas no estamos donde estamos entonces si ese es nuestro estilo de vida es un hábito es un condicionamiento entonces cambiar ese hábito pues no va a ser en cinco minutos ni en diez es un es un tienes un 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 mal hábito no se ataca no se confronta lo que hay que hacer es despreocúpate de tu mal hábito lo que sí empieza a crear un hábito nuevo bueno entonces si tú como decías le echas ganas a ese nuevo hábito lo repites y es un buen hábito comer bien hacer ejercicio ser diligente entonces bueno entonces poco a poco hacerlo repetirlo repetirlo entonces llega un momento en que ya quiero ese interés en tu mal hábito o sea si hay la posibilidad de un cambio pues sí me dejas sin palabras tienes toda la razón es justo eso es generar un nuevo hábito y y requiere voluntad ¿no? y confianza y confianza sí tienes razón tienes toda la razón hace un momento dijiste no confiamos y a veces es es cierto porque quizá se me ocurre mientras hablo que estamos acostumbrados a ver a personas habituadas a este ruido y es por eso que nos parece tan lejano y tan difícil y no confiamos en que podemos lograrlo porque casi es normal para nosotros o quizá es en realidad normal para nosotros este ruido mental ¿no? y de pronto generar este nuevo hábito puede sacarte de esa normalidad quizá creo que a lo mejor tiene un poco que ver a veces el que no confías en que lo puedes lograr porque a lo mejor y hablo por mí quizá pues a mi alrededor no es como que todas las personas acostumbran mental todos los días una hora ¿no? pero tienes toda la raza sí sí creo y hoy me llevo el aprendizaje de que de que sí es mucho más cercano de lo que pensamos triple entrenamiento ¿nos cuentas un poco al respecto por favor? sí así se le llama en el budismo a esta especie de como se lo oía alguna vez describir a un maestro esta especie de construcción ¿no? donde el primer entrenamiento es base moral es a los preceptos este voy a hablar un poquito más de eso el segundo base moral es digamos es como como el el fundamento este los cimientos luego las paredes concentración o atención plena y finalmente el techo sabiduría ¿no? entonces a ver volviendo con los preceptos y que de hecho vamos a tener esta ceremonia de toma de preceptos el día 30 de diciembre el maestro lo va a dar son básicamente cinco preceptos los que se toman este que pues son comunes a todas las tradiciones espirituales ¿no? a toda tradición que se encamina a promover el bien común y propio también entonces es el primero es el más importante precepto y que contiene a todos los demás en el budismo es cuidar de toda la vida no dañar sino cuidar de toda la vida este es no mentir sino hablar con la verdad no tomar lo que no te es dado sino respetar las cosas ajenas llevar una sexualidad una vida sexual que no te dañe o dañe a otras personas y finalmente no involucrarte en la transacción ni de armas ni de venenos ni de sustancias que confundan la mente esto pues incluye este desde luego drogas o sustancias enervantes de alcohol o sea a ver no son mandamientos estos cinco preceptos básicos esos son hay más mucho más preceptos pero para hablar solamente de más le llamamos más bien entrenamientos ok o sea no es algo que si tú lo si tú los dejas de hacer vas a recibir un castigo más bien ese es el sentido de comprender que todo lo que hacemos tiene una consecuencia siembras perdón cosechas lo que siembras lo que todo lo que hacemos o dejamos de hacer tiene un efecto para nosotros y para otras personas simplemente si yo voy muy distraído en la calle yo voy a transmitir eso a otras personas otra persona lo veía pues también se da el lujo de andar totalmente distraído en cambio yo recuerdo a ver cuando estaba en la escuela de artes plásticas me acuerdo especialmente de un maestro solamente con verlo y cómo hablaba sus gestos todo todo con una limpieza con una concentración no hablaba nada del budismo su acción se transmitía entonces estos preceptos ese es el sentido de los preceptos que nos vamos ejercitando son otra manera de llamarle preceptos es entrenamientos bueno triple entrenamiento entonces es entrenamiento moral vamos a entrenarnos a respetar y dije que el primer precepto es el más importante y el que contiene a todos de hecho creo que la meditación zen no es otra cosa que cuidar de la vida en una forma muy sutil expresada en una forma muy sutil imagínate estás sentada con tu espalda derecha no rígida relajado relajada y solamente hay métodos que te ayudan a esto pero básicamente lo que estás es conectada con tu respiración un método muy elemental es contar tu respiración puedes contar del 5 al 0 inhalas y al exhalar 5 inhalas 4 todo esto muy relajado sin manipular tu respiración así 3 entonces atención plena en tu respiración estás conectando mente con el cuerpo que es la respiración entonces la respiración es la vida te estás conectando con la vida estás cuidando de la vida así es como creemos y claro cuando estás cuando esto se va desarrollando esta atención te empieza a ser más perceptivo más perceptiva más sensible a lo que ocurre a lo que ocurre en tu interior a lo que ocurre con otras personas ya no vas a pisar el animalito ahí luego luego en fin entonces otra vez triple entrenamiento base moral y luego atención plena que hemos venido hablando de ello y finalmente sabiduría que bueno que es sabiduría este en realidad hay una serie de enseñanzas que nos van dando una una perspectiva pero pues estas enseñanzas no es solamente cuestión de alguien que te dé una clase o de un libro no hay que digerirlo hay que aplicarlo entonces más bien la sabiduría bueno los tres el triple entrenamiento se va llevando simultáneamente o sea hoy mismo aplico mis preceptos en la medida de todas las posibilidades hoy mismo estoy atento en la medida de mis posibilidades yo mismo aplico la sabiduría la sabiduría el conocimiento de que todos estamos de que no somos seres aislados este y usando nuestra naturaleza sino que somos un todo interrelacionado interconectado y que si yo contamino pues yo voy a respirar eso o lo voy a beber o se va a ir a la tierra y quién sabe por dónde va a salir otra vez todo lo que hacemos está tan interconectado que va a tener su efecto entonces si queremos hablar de castigo bueno quieres llamarlo así pues sí más bien causa efecto creo que queda bastante bastante claro bueno pues se nos termina casi el tiempo y me gustaría que nos platicaras un poco respecto a el maestro zen coreano Samu Solim viene para fin de año justamente esta entrevista Sergio gracias a eso nos cuentas un poco por favor de qué se trata ok bueno a ver así les diré que el maestro llegó en 1967 a Norteamérica y se fue estableciendo en Canadá y para él desde entonces su visión ha sido y su cuestionamiento ha sido cómo traer a Occidente estas enseñanzas que florecieron en un ambiente monástico en Asia durante siglos ahora llegan a Occidente donde pues de entrada no hay monasterios claro aquí en México mismo en Veracruz hay monasterio en los Estados Unidos hay varios etcétera pero básicamente vivimos en otra circunstancia entonces cómo traer ofrecer las enseñanzas cómo hacerlas accesibles sin que éstas pierdan su esencia eso es básicamente su con lo que han trabajado muchos años fruto de ello ha sido muchas enseñanzas este que tenemos que tenemos en fin que quedamos aquí en nuestro centro y bueno él llega el día 20 el 21 da una plática en el restaurante Yug Vegetariano ok a las 6 de la tarde Yug Chapultepec sí está en Varsovia número 3 en la colonia Juárez a una cuadra a media cuadra de reforma y a una cuadra del ángel a un paso del ángel ok y es el que está por la zona rosa ok la entrada es libre dice Juanita la entrada es libre bueno vamos a poner una cajita de donativo voluntario claro claro pero este básicamente no básicamente es entrada libre ahora el 26 al 30 tendremos un retiro es un retiro que se requiere no es que se requiera experiencia previa pero se tiene que tener muy claro de lo que se trata y es meditación prácticamente es una intensa ¿cuál es el nombre del retiro? retiro de meditación hay un nombre en coreano pero no es el caso pero lo que sí es importante mencionar es que es meditación intensa sí sí hacemos sentadas de 25 minutos o media hora y las combinamos con descansos de 10 minutos o también caminata y este hacemos también trabajo manual pero que quede muy claro son cuatro días en silencio cuatro días donde les pedimos que de verdad no hablen nada claro hay ciertas situaciones por ejemplo hacemos hacemos dos horas y media de un periodo de trabajo manual entonces bueno tienes que comunicar lo más elemental la gente que hace que está trabajando en la cocina porque hacemos nosotros mismos deliciosas muy nutritivas comidas entonces quien las prepara pues se tiene que dar ciertas instrucciones pero básicamente todo el tiempo en silencio cuatro días y esto va a ser un lugar muy hermoso que se llama Tapalegui muy cerca del pueblo Xochocotla en el estado de Morelos un poco en las afueras de Cuernavaca y finalmente ¿qué días? eso es del 26 al 30 ok terminando el retiro de diciembre terminando el retiro allí mismo a las 11 de la mañana tenemos la ceremonia de toma de preceptos ok y ya sea que hayas estado en el retiro y quieres participar o que no no quisiste o no pudiste participar en el retiro pues entonces llegar allá directamente a Tapalegui y participar y luego el día siguiente el 31 es la última actividad de 8 a 9 y media aquí en el centro que está en Coyoacán Callejón del Ojito número 36 tenemos un servicio de último día del año ok y les pedimos un donativo de 150 pesos bueno también el retiro tiene un costo desde luego este y va a haber meditación canto y una plática que va a haber el maestro es muy hermoso el este servicio y una manera también hermosa de terminar el año de las mejores maneras y termina temprano entonces pueden irse después a cenar pero pues ya con atención plena ¿de qué hora que haremos? de 8 a 9 y media de la noche sí de la noche 8 a 9 y media ok está perfecto ¿dónde los pueden contactar? si se quieren inscribir al taller hasta qué fecha se puede claro ah bueno claro y ahora que dices taller tendremos no es que también ese no el maestro llega el 20 pero aquí vamos a dar un taller introducción a la meditación el sábado 8 de diciembre de 9 de la mañana a una y media de la tarde ok ajá y también es aquí en el centro entonces doy el teléfono con la página ok bueno la página es simplemente abren sociedad budista para la sabiduría compasiva y ahí está pues claro teléfono dirección mapa y calendario detalles todo ok googlean sociedad budista para la sabiduría compasiva y ahí sale el primer link ahí entras entras a la página directo está la ubicación está el mapa está no recuerdo si está el número sí sí pero seguro ahí pueden encontrar entonces calendario los calendarios ok horarios todo fechas horarios ubicaciones de los diferentes eventos ok perfecto pues quieres agregar algo más bueno que y el teléfono y el teléfono dice Juanita que se diga el teléfono 55 84 33 82 nada solamente me da mucho gusto haber hecho esta entrevista te agradezco mucho Claudia tu disposición y tu entusiasmo y pues cualquier persona se puede beneficiar esto es una práctica de autoayuda entonces confía en ti puedes requiere un esfuerzo nada va a ser gratuito ya lo puedes experiencia inolvidable experiencia inolvidable dice Juanita pues sí una experiencia inolvidable para mí el día de hoy creo que hubo unas fallas técnicas en el video tengan paciencia quienes estuvieron viendo el video el enfoque al inicio no fue precisamente muy bueno pero la información bueno ha sido oro yo agradezco enormemente que me recibieran el día de hoy a esta hora además y pues en verdad sí una experiencia inolvidable estar aquí en un hermoso lugar con maravillosa gente con una tranquilidad pues inigualable como bien dices en la Ciudad de México de pronto no es fácil encontrar espacios como este y lo agradezco mucho en verdad fue una gran 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 experiencia el día de hoy con muchísimo aprendizaje de corazón muchísimas gracias a ti y a Juanita que también y bueno que que no salió en la foto que no sale ahorita sale en la foto sí porque es programa para las mujeres especialmente es correcto no bueno para todos pero se llama vivan las mujeres me voy a meter un poquito de hecho a lo mejor podría agregar algo sí por supuesto el maestro ha tenido un especial interés en en el en acercarse a las mujeres en el sentido de que claro como un reconocimiento de que esto ha tardado en Asia mismo la mujer por siglos ha tenido un lugar por así decirlo secundario entonces he hecho un gran esfuerzo de promover respetar desarrollar esta igualdad les diré que empezó un trabajo que fue pionero en Corea que es recuperar la historia de las monjas de Corea la historia de los monjes está muy ampliamente documentada y la gloriosa historia de las monjas coreanas pues no entonces él ha hecho hizo varios viajes todos en las entrevistas para hacer una diferencia y las de hecho la persona que dirige el templo de Chicago y el templo de Toronto y el templo de Ann Arbor Michigan las tres son mujeres entonces bueno que bueno que hayamos participado en este programa pues pues muchísimas gracias realmente un placer me voy a meter tantitito al cuadro muchísimas gracias por habernos escuchado y visto el día de hoy esto fue vivan las mujeres mi nombre es Claudia Mendoza todas muchas gracias un placer Juanita por allá muchas gracias hasta la siguiente buena noche bye bye gracias Gracias.